Vamos ahora sí a hablar de básquet con Misa Elbraner que nos va a contar lo que fue el nuevo triunfo de Unión. Así es Leo, ¿cómo te va? Muy buenas noches para todos. Mejor, imposible hasta ahora lo que ha sido el arranque de Unión, lo que tiene que ver con esta temporada del TNA, con su séptima triunfo en lo que va de la competencia y que lo mantiene como único líder de lo que es la conferencia División Centro-Norte, lo que es justamente esta competencia como lo es el TNA. Compartimos imágenes de lo que fue el triunfo de anoche ante un rival directo en sus aspiraciones como lo fue San Isidro de San Francisco. Familia Bercomat presenta Gran Feria de la Construcción. Del 17 al 19 de noviembre, Construí tu hogar con descuentos de hasta el 40% en las 29 sucursales de la familia. Familia Bercomat. Y lo pasó realmente por arriba justamente a su rival de turno, San Isidro de San Francisco, un rival directo en lo que tiene que ver con la pelea por lo que va a ser el ascenso para jugar la próxima temporada en lo que tiene que ver con la Liga Nacional. Tras un primer cuarto desfavorable en el cual Unión caía 27-21, se repuso ya en el segundo, a partir del segundo cuarto, del segundo periodo, y rápidamente se puso arriba en el marcador, reaccionó en ese segundo cuarto, controlando defensivamente a su rival. Le cerró prácticamente todas las posibilidades de gol a San Isidro y creció mucho en ataques siendo efectivo. Recordemos que se destacó y sobresalió en el conjunto rojiblanco, hasta ahora quien es su principal figura, me refiero a Bruno Barovero, quien marcó 34 puntos, además se destacaron Fernando Podestá y también Miguel Isola con 16 puntos, lo más destacado de este conjunto rojiblanco, que hasta ahora marcha puntero en lo que tiene que ver con la división Centro-Norte, con un registro de 7 victorias y 2 caídas. Más atrás, Parioparque, San Isidro, Tiro Federal de Morteros, Independiente de Santiago del Estero y último Esportivo de las Parejas, justamente Esportivo de las Parejas, que será el próximo rival del conjunto rojiblanco. Unión tendrá que viajar para jugar lunes y miércoles de la semana que viene, justamente a las parejas para enfrentar al conjunto de Esportivo. Lo que tiene que ver con la Liga Provincial Copa Santa Fe, comenzó anoche la adición de esta competencia que nuclea a los equipos de la provincia de Santa Fe y que tendrá a 4 representativos de lo que tiene que ver la Asociación Santa Fecina, que son Gimnasia de Santa Fe, Colón de Santa Fe, Ridadavia Juniors y también el conjunto de Colón de San Justo. Ya están jugando a partir de la 21.30 por la zona A, en San Justo, Colón, Antalte, Antalaya, Rosario. Aquí nomás, en zona céntrica, Gimnasia, recibiendo al Atlético Rafaela. Por la zona B, Colón de Santa Fe, en el Rocko Trino, recibe a Club Atlético Ceres Unión y además Ridadavia visita en Rosario a Esport Menounidos, lo más destacado que tiene que ver con la Liga Provincial que comenzó en el día de ayer con el duelo en el cual Santa Paula de Gávez inició su temporada con una victoria. Eso es lo más destacado que tiene que ver con el básquet, lo que tiene que ver con el TNA y la Liga Provincial. Gracias, Misael. De nada.